Capturó la Policía Estatal de investigaciones a tres sujetos, entre ellos un menor de edad, relacionados con al menos cuatro asaltos a mano armada en la ciudad de Tepic. La atención de quienes dijeron llevar por nombre Ricardo y Juan López Osuna, de 22 y 32 años de edad, y otro de sus hermanos de 17 años de edad, ocurrió tras un asalto a mano armada registrado el día 23 de abril en la colonia Ampliación Paraíso, a donde arribaron a bordo de un automóvil Nissan Zuru color oro sin placas de circulación. En este lugar, se introdujeron con lujo de violencia a una vivienda donde amenazaron con un arma de fuego a quienes allí se encontraban, para despojarlos de un teléfono celular a lajas y dinero en efectivo para luego darse a la fuga. Sin embargo, al ser cuestionados por este delito, los tres sujetos ofrecieron a los policías 3 mil pesos para que no siguieran investigándolos, por lo que de inmediato fueron detenidos por el delito de cohecho. Ya en las instalaciones de la PEI, los tres sujetos confesaron haber perpetrado cuatro asaltos más todos a mano armada en la misma ciudad de Tepic. Por hoy, estos tres sujetos quedaron ya a disposición de la autoridad correspondiente por los delitos que se les imputan. Con la edición de Marco Antonio Salazar, reportada para el momento, Miguel Ángel Luna. ¡Gracias!